Iván Madero, presidente de Credos, Corporación para la Defensa de Derechos Humanos del Magdalena Medio, saludó el anuncio del Gobierno Nacional que preside Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral en Colombia con distintas organizaciones al margen de la ley. Como se ha conocido, este cese al fuego irá por seis meses a partir del primero de enero y se menciona a los grupos del ELN, las AGC, la Segunda Marquetalia y un grupo conocido como Sierra Nevada como actores de este acuerdo. Esta decisión tomada y comisionada, el Alto Comisionado para la Paz, de llevar a cabo este cese bilateral. El propósito del cese bilateral es que cesen las hostilidades contra la población civil, dice las afectaciones como tal, que cesen los enfrentamientos armados entre estos grupos, el control territorial, pero igualmente cesar las hostilidades contra el ejército como tal. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el pronunciamiento del ELN que señala que con ellos el Gobierno Petro no ha pactado cese al fuego alguno. Uno de los antecedentes que conlleva a este cese multilateral en el que se compromete el Gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, es que fue el sentir de la sociedad civil colombiana, muchas organizaciones sociales, entre esas la Corporación Credos, ofició a la Presidencia de la República solicitando urgente un cese, un acuerdo humanitario y un cese de hostilidades contra la población civil en todo el territorio colombiano. Más sin embargo, acabo de enterarme porque leo un artículo donde el ELN manifiesta que no se ha comprometido todavía con un cese multilateral al fuego, como lo manifiesta el Gobierno Nacional. Lastimosamente, bueno, la delegación del ELN en Caracas todavía no reconoce esta iniciativa e igualmente no se compromete. Así las cosas, credo, se espera que en Caracas se superen las diferencias planteadas por el ELN y se avance en lo que se conoce como la paz total. ¡Gracias!